¿Por qué no hubo una foto con todos los integrantes que firmaron el acuerdo programático? Bueno, luego de la firma del acuerdo programático Compromiso por el País, que fue firmado, ustedes saben, por los cinco partidos opositores, fuentes políticas contaron a BTV Noticias que no fue posible que los líderes de los partidos que conforman sacaran una foto juntos debido a que Pablo Mieres, líder del partido independiente, le planteó al candidato nacionalista Luis Lacalle Pou que no quería aparecer en una imagen junto a otro integrante de la coalición, Guido Manini Ríos, el líder de Cabildo Abierto. Consultado por BTV Noticias, Mieres dijo que lo que él planteó es que no quería sentarse en una mesa donde estuviesen todos los líderes opositores al mismo tiempo. Desde el entorno de Lacalle Pou, en cambio, entienden que sentarse en una misma mesa proyecta una imagen de unidad y tolerancia, pero Mieres no quería aparecer en esa foto y por lo tanto no ocurrió hasta el momento. En una entrevista publicada este jueves por el semanario Búsqueda, la candidata a vicepresidenta por el partido nacional Beatriz Arsimón es consultada por este tema y afirmó que el énfasis estuvo basado en la firma del documento antes que en la foto donde aparezca todo el arco opositor. Y concluyó, seguramente van a aparecer fotos, se están planificando actividades conjuntas.